¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Le llaman el Salón Jelengue del Patio Areíto, pero bueno, es en los estudios de Legren de San Miguel. Pues comenzó al mediodía el segundo encuentro internacional de coleccionistas y melómanos. Y ha sido maravilloso, ¿por qué? Porque han llegado de varias partes del mundo amantes de la música cubana. Entonces participaron algunos de ellos en el Festival Boleros de Oro y han continuado su estancia en La Habana para participar en este espacio que dirige el productor Jorge Rodríguez y que una vez al mes reúne a amantes de la música para hablar, por ejemplo, un día sobre la discografía de Elena Burke por un aniversario de su natalicio o para hablar de la Orquesta Aragón. Y entonces llegan los coleccionistas con los discos de plata o vinilo, como le quieran llamar, que se han editado en Cuba y en otras partes también. Auténticas joyas. Sobre, claro, eso es patrimonio de nuestra cultura y de nuestra música. Y han llegado, y a mí me ha sorprendido tanto porque tenemos coleccionistas de Cali, de Medellín, de Pereira, sobre todo colombianos. Colombia es una potencia musical. Sin embargo, la música cubana reina en Colombia de una manera extraordinaria. Y ellos te hablan con una naturalidad absoluta de historias de nuestros músicos, de nuestras agrupaciones que apenas nosotros conocemos. Como si fueran cubanos. Lo tienen todo, como si fueran cubanos. Y además tienen emisoras de radio dedicadas especialmente a difundir la música cubana. En el programa que yo conduzco junto a Ángel Manuel en la COCO Antena Musical, de 9 a 12 del día, los domingos, pues tuvimos la visita de varios coleccionistas. Y me contaban anécdotas de Miguel Matamoros, de cuando estuvieron, cuando estuvo Miguel Matamoros, es decir, su trío, los tres Matamoros estuvieron en Colombia. Me decían, en aquella época eran carreteras y era difícil el acceso porque Colombia tiene una geografía muy complicada, ¿no? Y dice, y allí estaba Matamoros. Y así mismo te dicen, bueno, ¿qué pasó con Nelson Pinedo, un cantante colombiano y lo que triunfó con la sonora matancera? O me hablan de Selena o de Polo Montañez o del Aragón o de la Ritmo Oriental o de los Guadalajos de Oriente. Es decir, ellos son amantes de nuestra música y ya por eso yo creo que hay que querer a los hermanos colombianos porque son una extensión, hacen una extensión, sienten como nosotros. Qué bonito que sea de esa manera. Sí, sí. Y este evento, Rosalía, ¿es solo hoy viernes o se extiende? Es viernes y sábado. Este encuentro internacional de melómanos y coleccionistas. Y tenemos una programación en este patio de La Egrén. Hoy está tocando Hidra María y su grupo, Aguanile, y además estará mañana Chapotín. Tendremos rumba todas las tardes. Hubo esta semana espectáculos de música popular y muchos de estos participantes en Bolero se han quedado para estar con nosotros ahí. Qué bueno que haya sido de esa manera. Pero bueno, estaba hablando, estaba escuchando al maestro Gosle, a quien me unen también lazos de mucho afecto. Porque durante la época en que él fue director artístico del Gato Tuerto, me invitó, junto con otros grandes compañeros, a ser presentadora del Gato. Ya estuve más de una década allí y pude realizar el sueño de presentar en un club, en un café concert, un club nocturno, a las grandes divas y divos de nuestro país. Y se lo agradezco a Hugo. Pero hablaban de música mexicana. Y, Leiber, yo quisiera hacer una mención y darle promoción a un programa que durante más de, bueno, desde el año 62 hasta ahora, ¿más de cuántos años? Más de 40, 50 años. Más de 40 años. Más de... 60 años. 60 años, ya, claro. Más de 60 años ha estado en el aire, en esa emisora que fundó Luis Casas Romero, pero que después adquirió el gran maestro periodista Guido García Inclán, la COCO CMSK, que mantiene su espacio de melodías mexicanas, que dirigió mucho tiempo Manuel Romero, lo mantiene a las 12 y 30 del día, hasta la 1 de la tarde, y a esa hora no hay pelota, no hay interrupción, porque también tenemos otro programa de tango que sí tiene interrupciones por la transmisión de la pelota. Muy popular, por cierto, ese espacio. Pero melodías mexicanas se escuchan en Cuba entera y en otros países, porque la COCO transmite por internet. Así es, hablando de espacios, Rosalía, yo decía que, bueno, por estos días tienes varios espacios, tanto en radio como en televisión. ¿Dónde te podemos ver y escuchar? Sí, en televisión, a partir de la primera semana de julio, voy a estar, gracias a nuestro director, Arnaldo Díaz, a Arada, Graciela, a todo el equipo, presentando un espacio que ya ha tenido varias ediciones con mi colega y querido Marino Luzardo. Y ahora, bueno, pues yo voy a ser la presentadora de esta temporada de Clave del Éxito, con algunos de nuestros jóvenes artistas, algunos incluso que ya desgraciadamente no estarán entre nosotros. Por ejemplo, el gran cantautor Pedro Romero, recientemente desaparecido, pero vamos a saber sobre su obra y su vida. Y además, otros artistas jóvenes como Verónica, por ejemplo, Verónica Velázquez. También estará nuestra admirada María de Jesús, Narciso López, algunos de los ganadores de aquel recordado Todo el Mundo Canta. Es decir, es un esfuerzo para que no queden en el olvido artistas que están en activo y que tienen mucho que dar. Así que estoy muy contenta porque vamos a presentar Clave del Éxito todos los domingos por el Canal Clave a las 6 de la tarde. Bueno, pues es sintonizar Canal Clave para disfrutar de Rosalía Arnaiz y sus invitados. Y en la radio, en Antena Musical, ¿verdad? En la radio, los domingos de 9 a 12, en vivo, en Antena Musical y cada día a la 1 y 30, Hogar del Tango. Soy continuadora de María Luisa, más de Antonio García, de otros que estuvieron antes, siempre dándole un lugar a la música porteña que también está en nuestro corazón. Bueno, pues a seguir entonces estos espacios para escuchar de Rosalía Arnaiz y sus invitados. Me encantaría seguir conversando contigo. No, gracias, gracias. Pero estamos en vivo y ya sabes cómo son los espacios de la televisión que tenemos que terminar el diálogo. Te quiero muchísimo, te admiro, otra vez te lo digo. Y bueno, pues nos seguiremos viendo acá en la revista porque esta es tu casa. Gracias a su colectivo. Usted no se vaya, continúe con nosotros. Sigue entonces con Raquel y su invitado siempre de Tarde en Casa.